ahora sí pues con esta alegría y esta emoción buenos días bueno ya viste lo que salió una oferta bueno no una una serie de ofertas una serie de promociones de descuentos hasta el 60% 48 horas 48 horas de ofertas más de 60% de descuento Oriflame para dar el grito ahora sí que con todo ya nos estamos anticipando adelantando adelanta tu cierre estas 48 horas de ofertas de hasta de un 60% de descuento puedes aprovecharlas aún cuando ya hiciste tu pedido de 100 puntos de hecho dice la oferta acumula acumula 100 puntos entre el 28 de septiembre de agosto perdón entre el 28 de agosto déjenme leer acumula 100 puntos o más del 26 de agosto al 8 de septiembre del 26 de agosto del 8 de septiembre o sea que si tú ya habías hecho tu pedido de 100 puntos en este hermoso catálogo 12 tú puedes participar ok y tú puedes acumular no tiene que ser en una sola factura entre el 26 de agosto y el 8 de septiembre acuérdate que este catálogo tiene oficialmente el cierre el 15 de septiembre por eso te dije el grito pero pero a ver que sucede el 15 de septiembre ya andamos que que si que vestido me voy a poner que va a ser en casa de los tíos que si va a ser aquí en la casa que que hay que traer que quien va a traer el arroz que quien va a traer el mole que si a poco no es un relajo entonces Oriflame conociéndonos que somos tan fiesteros te dice adelanta el cierre si se fijaron en eso ayer salió el anuncio déjenme ver si aquí en facebook alguien me comenta algo adelanta adelanta el cierre quiere decir que si la página Oriflame estará en cierre el 15 todavía será cierre aquí está la cari buenos días el 15 si va a ser cierre va a cerrar la página a las 11.30 de la noche ahora Ciudad de México sin embargo pues que creen también gente de crédito y cobranza estafa administrativa Oriflame también ellos quieren usar el grito entonces va a haber una guardia por así decirlo va a haber una guardia que ahí va a estar pendiente si hay algún problema en el sistema pendiente de si no se libera algún crédito hay muchas personas que estamos bien entusiasmadas seriamente entusiasmadas con Cartagena Colombia y y queremos subirnos pero no solo solas sino subir a los más que se puedan y mucho socio a la última te dice si tuve mi reclutado si me voy a subir y mucho durmiente que le ven venimos diciendo que por hacer 100 puntos ya se sube a Cartagena a participar a la mera hora te dicen ay es que aquí estoy con mis tíos ya junté los 100 puntos si voy a activarme si o no entonces ponte a prevenir todo eso ponte a prevenir todo eso y diles oigan así como tú te vas a querer ir a ver el grito no vamos a dejarlo para el 15 de septiembre en la noche adelanta adelanta tú cierre estamos o sea si va a seguir la página Orifem funcionando con catálogo 12 hasta el 15 de septiembre a las 11 30 de la noche hora ciudad de méxico pero pero habrá una ayuda muy limitada de estafa administrativo si queda claro imagínate que porque no está jalando porque no jaló el pago de la tarjeta o porque no no va a haber quién no solucione eso porque también ellos después de las 5 de la tarde pues también quieren dar el grito y celebrar adelanta a tu cierre déjenme ver qué me pone aquí buenos días saludos hasta leer manabel buenos días marisol ¿por qué? ¿por qué te digo todo esto? porque están muchas cosas en juego los que queremos coronas hay que tener por lo menos dos reclutados acuérdate que para poder reclamar las coronas que te corresponden y las que llevas acumuladas y supongamos que llevas personas que en el catálogo pasado metieron por primera vez y ahorita van por su segundo módulo de programa de bienvenida pues ellos te dan 20 coronas pero si tú no tienes dos reclutados no puedes reclamar esas 20 coronas de cada uno ahora este catálogo dos es el último catálogo el último para que los reclutados de este catálogo si los cuidas que ganan sus cuatro módulos de programa de bienvenida te den cada uno 100 coronas ¿por qué? porque acuérdate que por su primer pedido de 100 puntos son 10 coronas por su segundo pedido de 100 puntos consecutivos son 20 por su tercero son 30 y por su cuarto son 40 bueno ya a partir de catálogo 13 tus reclutados ya solo van a tener que te cuenten para ti que te cuenten para ti cada uno hasta 10 20 30 porque ya se acaba el programa de coronas ellos podrán ganar su programa de bienvenida completito pero a ti como patrocinadora como patrocinador solo te van a dar hasta 30 bueno si 10 20 y 30 60 coronas cada uno si me explico ay díganme algo díganme algo estoy siendo claro ya los enredé es que es bien importante que ahorita le metas la chancla al acelerador y si reclutas a 5 mejor 5 personales mejor para que así puedas lograr acumular las mil coronas que te van a dar 21 mil pesos por acumular coronas o si tú quieres el smartphone no sé si quieras el iphone 14 pro o quieras el smartphone galaxy samsung cual quieres no sé pero si me explico algo anamari dime si te dije si entendido dice anabel ok aquí en las que están en su alguna pregunta de eso con lo que salió de 48 horas de ofertas hasta el 60% acumulando 100 puntos y si ya los habías hecho puedes gozar disfrutar estas ofertas hay que decirle a los durmientes porque ellos estaban pensando cómo le van a hacer para sus 100 puntos pues ahí tienen un aliciente no algo para ay bueno si yo se lo mandé ahorita o mañana a las personas que traigo aquí de seguramente la matriz de desarrollo tú empezaste a cachar sabes que durmientes tienen crédito autorizado y no tienen deuda entonces ellos tienen más probabilidad de activarse los durmientes son las personas que llevan cuatro catálogos o más sin meter pedido si alguno de los que está conectados anamari bueno tú no anamari porque no tienes durmientes pero carina alguien que dice pa me vuelven a mandar porque no sé ay pásame lo de la matriz otra vez porque está bien fácil ahí yo sé que los durmientes los podemos ver en la business app que lo podemos ver en el reporte de actividad que lo podemos ver en el DRP pero en la matriz en la pestañita de abajo cuando tú los abres te salen los nombres y en las columnas de la derecha te sale quién es el patrocinador te sale si tiene crédito autorizado te sale si tiene deuda te sale todo así trabajadito para ti trabajadito para ti y esto de las ofertas de 48 horas va a hacer que mucho durmiente se active y otra cosa va a hacer que muchas personas que le has venido platicando pero no se deciden se deciden por fin a reclutarse a hacerla y con eso apoyar a muchos que si quieren subirse a Cartagena porque cada patrocinador que recluta a uno se sube a Cartagena incluso ellos mismos esos que estaban siendo prospectos de alguien para Cartagena si les explicas tienen su lista de contactos virgen alguna persona me decía páme híjole es que debería de ser para los nuevos activos como los durmientes que con tan solo se activen ya se suben a Cartagena pero saben que me quedé pensando dime tu opinión dime tu opinión a mí me quedó muy claro que en Sarpio nos han venido diciendo los nuevos los nuevecitos los que estás prospectando los que vas a reclutar tienen su lista de contactos virgen o sea jamás le han dicho nada ni a la familia ni a los compañeros de trabajo ni a los vecinos o sea tú con esa persona trabaja su lista de contactos en cambio a los durmientes muchas veces eso los frena porque dicen es que aparte si quiero volver a hacer Oriflame pero ya no sabría a quién decirle he quemado mis cartuchos esto y el otro y a los durmientes hay que recordar recordarles que Oriflame tiene tres formas de ganar y que tú puedes activarte para tu propio consumo personal hay personas que dicen ya no quiero vender hay que recordarles puedes estar para ahorro puedes estar para ti para tu familia para la nutrición para la suplementación para la higiene para el alto cuidado de la piel entonces en los durmientes es una labor de recordar que hay diferentes formas de ganar y animarlos a que claro que sí no te preocupes y poco a poco a volver a hacer esta lista de contactos y a refrescarla y con los nuevecitos con los nuevecitos es otra la actitud los nuevecitos te dicen y vas a mi casa oye y ahí junto a mis primas o sea los nuevecitos esta inocencia esta novedad esta ignorancia hermosa ayuda porque no tienen ese miedo como los niños cuando aprenden algo no traen miedo ellos te dicen esto y el otro y lo voy a volver a hacer y me quiero llevar la bici y no sé qué y no sé cuánto si me explico a ver díganme algo Ángeles Villavicencio Betty Ángeles no sé cómo ves lo que estamos hablando quiero escucharlas quiero saber si no quieren abrir micrófono está bien pero a lo mejor escribir a lo mejor comentar cómo puedes tú capitalizar todo lo que Oriflame está invirtiendo todo el dinero que Oriflame está poniendo en premios para gente que quiere premios inmediatamente ya se dieron cuenta que no tuvieron que esperar hasta catálogo 17 para que se les entregara la licuadora pues ahora tampoco van a tener que esperar hasta catálogo 17 para que se les entregue el bolso ¿ya se dieron cuenta de eso? ¿ya se dieron cuenta que ahorita hay dinero extra para quien hace la hazaña quien quiere estar en el Buster Club para quien hace la hazaña de un reclutado la primera semana y los otros dos el resto del catálogo eso es un dinero de liquidez para quien hace esa hazaña no lo tomes como algo que te pesa por ahí alguien me decía ay Pamela si los hacemos los tres reclutados pero que no pidan uno la primera semana por eso están dando el dinero extra por eso hasta nueve mil pesos porque que fregona si lograr que agarren todos los beneficios que hoy perfecto Ángeles exacto dice Ana María tengo una mamita que está interesada pero está entre que sí o que no por su esposo que que recomiendas decirle Pamela fíjense que no siempre cuando empezamos tenemos al esposo convencido de todas a todas las mujeres ahora sí aquí ejerce tu inteligencia y la inteligencia emocional a qué le tiene el esposo miedo a qué le tiene miedo el esposo a que desatiendas a los hijos a que desatiendas la casa a que a que lo desatiendas a él entonces tú puedes decir ay sí te entiendo tienes razón y él lo que quiere ver es ganancia él lo que quiere ver es que seguiste cuidando hijos hogar a él a él y entonces puedes decir ajá sí te entiendo bueno qué bueno que me comentas tu opinión y como muchas veces lo hemos hecho los catálogos no se los vas a poner ahí en la entrada en la casa no va a haber en el carro productos y catálogos no te va a ver con la cara desencajada porque te cansaste porque fuiste a no sé dónde entregar claro que no porque tú estás incluso reclutándolo a él reclutándolo a él incluso no vas a estar insistiendo es que déjame hacer orifer no tú ya ya lo escuchaste y ahora sigue cuidando el hogar sigue cuidando los hijos sigue cuidándolo a él y tú encuentras tu agenda tú haces tus tiempos y dices ¿sabes qué? de ahora en adelante con mi agenda yo cocino en las noches yo dejo la ropa pongo la lavadora en la noche dejo haces cambios para que sigas cuidando lo que a él le da miedo que vas a descuidar y entonces empiezas tres horas al día a hacer orifer empiezas en esas horas que tú sabes que puedes incluso llevar a los niños así le hacía yo incluso los puedes llevar incluso te viene muy bien tener niños pequeños porque eso te da mayor sociabilidad qué bueno que los tienes en edad escolar porque eso te hace conocer uno por uno a mamis a maestras a incluso proveedores de la escuela a los que traen para la cooperativa hay una tortillería allá afuera hay la señora de las tortas hay mucha mucha interacción social cuando tienes hijos mucha y ya ha pasado un cierto tiempo cada una tiene sus tiempos puedes decir ay yo pago mi amor esta vez yo pago las luces ¿de dónde estás? mi amor sé que tenías tus temores estoy haciendo el Flem cuidando cuidando no endrogarme cuidándome no desatenderme a mí con mi salud mi felicidad contigo corazón cuidándote cuidándote estar contigo tenemos nuestras saliditas al cine igual pero ahora yo voy a poder colaborar algunas veces las pago yo cuida a los niños por supuesto y por supuesto que él va a empezar a cambiar sus prejuicios lo que él a lo mejor vivió a través de la historia de una tía que a lo mejor alguna vez escuchó que hizo Medicaid y que estaba endrogadísima y que tenían producto hasta en la taza del baño y que abrían la cocina y el gabinete y salían desodorantes y cremas y que entonces traía traía muchas razones por qué tener ese miedo tan grande entonces nosotros mujeres inteligentes decimos no se trata de estar insiste y insiste hasta cansarlo hasta que haya una de esas discusiones que no queremos de que que no no sigues cuidando organizándote te vuelves muy inteligente haces agenda y vas ganando dinero que se vea porque luego tienen toda la razón esos esposos que dicen es que no es negocio cuando tú estás invitando según tú pero más bien es inventando y registras al nombre de tu perrita al nombre de tu gatita al nombre de y registras a abuelos que ya están en el cielo y tú sabes ¿verdad? y por supuesto ese producto sí es que yo sí voy a alcanzar a venderlo no lo vendiste te drogaste la tarjeta la pusiste hasta el tope y claro que eso tiene toda la razón no es negocio entonces no sé si me extendí en la respuesta a la Mari hazlo cuidando el hogar la familia y encuentra esa organización que sí se puede yo también fui mamá muchas gracias Pame sí está perfecto lo voy a trabajar ok perfecto yo también fui mamá de chiquitos cuando yo empecé Natalia tenía dos años José Javier tres años y medio y la Mariana cinco o sea yo también y no tenía ayuda doméstica cuando recién empecé entonces yo sé que no es fácil yo sé que no es fácil y Carlos me decía con que ganes algo y dice aquí ya me llegó mi licuadora Ana Mari sí ya me llegó mi licuadora y ya las estrené haciendo agua de carambol así que vámonos a seguir echando ganas ay qué bueno pues muy bien alguien más qué buena pregunta porque es tan frecuente eso que nos preguntó Ana Mari alguien más alguna anécdota porque nos va a servir para los nuevos ¿saben? va a haber muchas personas aquí está Jackie Valverde aquí en Facebook Leti Valencia abrazos hasta Tlacomulco Gregorio Guadarrama Oscar Díaz y Carmen saludos hasta Michoacán pero es padrísimo esto que nos preguntan a Mari porque es de lo más frecuente y saben es lo que más cuesta organizarte un día a la vez agarra algo algo puede ser a ver la comida ¿a qué hora la voy a hacer? y solamente empieza 21 días organizándote con la comida picas en la noche dejas en refractarios a lo mejor en un refractario dejas el jitomate que ya está a lo mejor te gusta ponerlo a cocer te gusta pelarlo ya está cocido tatemado pelado para que al día siguiente eso ya no más lo metes a la licuadora con el chile la cebolla el ajo ya tienes la salsa mira esto se me llenó de agua o sea haces cositas enfócate en algo en algo a lo mejor la comida y a lo mejor la comida empiezas a hacer avances en las noches para que a la hora de la hora tú nomás sacas tus refractarios y rápido a lo mejor en las noches ya dejas la pechuga puede ser cocida a lo mejor ya dejas el guacamole yo no sé tú sabes qué puedes adelantar para que a la hora de la hora nomás se saque y se haga algo que no sea de pleitos disgustos que te extralimite que te canse y que termines un día diciendo ay no puedo hacer oriflame porque no puedo nadie en la casa hace cosas más que yo te lo dice una señora que no te lo va a decir que fue fácil pero es importante que cada niño a la edad que tiene preescolar tenga su lugar su espacio te lo digo como psicóloga te lo digo como mamá insisto es tan importante para la intimidad de la pareja para el aparato psíquico del niño para los límites para el saber que hay un espacio para él para ella donde él puede organizar sus cosas enseñarle a poner orden desde ahorita no todos en un espacio no todos en una cama no todos todo es tan importante la estructura el aparato psíquico y te lo digo que llevo 15 años ya como psicoanalista y y lo he visto te lo digo empezando por por la historia que estoy empezando a escribir en mí porque muchos años viviendo la historia que traía y mi mamá traía una historia que traía y si nos fuéramos de cuándo serían las cosas que veníamos repitiendo sin cuestionarnos desde cuándo serían mis tatarabuelas dirían ay es que así era y mis si me explico pero hay que poner una estaquilla empezar diferente no es fácil pero esto que te platico este crecimiento personal se va a ver reflejado en tu negocio y en lo que tú quieras en tu vida en lo que tú quieras con los hijos con la la pareja la familia es primero y ahí es donde tú quieres requieres tienes grandes ganas de junto con ellos poner orden horarios de dormir horarios de despertar horarios de cenar de comer de desayunar horarios de hacer limpieza de legar desde la chiquita es la que saca su bote de basura y le dices donde lo pone no saben hay mucho mucho que se puede empezar a hacer en familia y vas a ver vas a ver te lo dice alguien que ahora lo veo con mis adolescentes con Carlos le digo ay Carlos cómo hemos avanzado fácil no es porque muchas veces puedo darte la impresión de que lo hago ver muy fácil de que yo siempre sonrío de que yo muy simpática alguien me ponía aquí Oscar ay que simpática pues atrás de este simpática alegre sonrisa también hay lágrima también hay frustración también hay enojo también hay miedo también hay todo yo también como tú yo también como tú pero no quitar el dedo del renglón y junto con otros inspirarnos trabaja con tu equipo trabaja con tu mentor mentora tenemos algo pendiente ángeles ahorita escucho tu audio cuando me lo mandaste en la noche yo en la noche ya estaba con Carlos respetar los momentos también cuando estás con tu pareja algo me mandó ángeles eran las nueve y media creo yo ya estaba con Carlos ya no estaba atendiendo el celular vean yo también hay momentos y no pasa nada ahorita en la mañana escucho ahorita en la mañana me pongo de acuerdo con ángeles ahorita en la mañana va pero bueno ya nos extendimos dije va a ser un spacex rápido y yo no sé ya es hora ya es hora de poner todo en acción yo dije una 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 la que tú quieras una actividad un hábito que va a tener como el efecto compuesto muchas repercusiones en tu vida elige hacer comida por ejemplo a qué horas va a ser o elige la limpieza de la cocina o elige el hábito de tener la cama no sé uno elige pero empieza con uno y revisa qué pasó después de 21 días vale bueno vámonos porque 48 horas de ofertas hasta el 60% de descuento acumulando 100 puntos del 26 de agosto al 8 de septiembre los que ya habían hecho 100 también pueden aprovecharlos ok con esto para dormientes para activos para los que vamos a reclutar para Cartagena para para coronas para todo que tengan muy buen día bendiciones damos gracias y nos vemos mañana tráiganse preguntas vamos a probar jueves y viernes que me traigan casos que están viviendo objeciones que que viven ahí con sus visitas con sus citas con sus faciales gratis y vamos juntos encontrando el como si les parece bueno hasta mañana buen día gracias pame gracias a todas al ratito nos hablamos nos whatsappeamos ángeles buen día gracias 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 gracias